Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy exploraremos un libro infame que marcó un oscuro capítulo en la historia, El Martillo de las Brujas, también conocido como el Maleus Maleficarum. El Martillo de las Brujas es un libro escrito por los dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Es un manual que explica cómo identificar, capturar, interrogar y castigar a las brujas. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dar clic a la campana de notificaciones. La Casa de Brujas La Casa de Brujas fue una persecución religiosa que se produjo en Europa entre los siglos XV y XVIII. Durante este periodo, miles de personas fueron acusadas de brujería y ejecutadas. Los Cazadores de Brujas Los Cazadores de Brujas eran personas que se dedicaban a perseguir y castigar a las brujas. A menudo eran clérigos, pero también podían ser laicos, como abogados, médicos o incluso simples campesinos. Los Cazadores de Brujas eran motivados por una combinación de factores, incluyendo la creencia religiosa. Los Cazadores de Brujas creían que las brujas eran una amenaza para la fe cristiana. El deseo de poder Los Cazadores de Brujas podían obtener riqueza y prestigio a través de sus actividades. La oportunidad de vengarse Los Cazadores de Brujas a menudo usaban su poder para perseguir a sus enemigos. Entre ellos, había una clase de personas muy diversa. Algunos eran sinceros en su creencia de que estaban haciendo el bien, mientras que otros eran oportunistas que veían en la caza de brujas una forma de enriquecerse o de vengarse. Entre los Cazadores de Brujas más conocidos se encuentran Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, los autores del Martillo de las Brujas. Matthew Hopkins, un cazador de brujas inglés que fue responsable de la ejecución de más de 300 personas. Isabel I de Inglaterra, la reina de Inglaterra que promulgó una ley que permitía la ejecución de las brujas. Contenido del Martillo de las Brujas El Martillo de las Brujas está dividido en tres partes. La primera parte trata sobre la definición de la brujería y sus diferentes formas. Definición de la brujería El Martillo de las Brujas define la brujería como un pacto con el diablo. Los brujos y las brujas se entregan al demonio a cambio de poderes sobrenaturales. Asistir a aquelarres Los aquelarres eran reuniones de brujas en las que adoraban al diablo y participaban en actividades satánicas. Realizar hechizos Las brujas utilizaban hechizos para causar daño a las personas o a los animales. Volar Las brujas podían volar a través del aire para asistir a los aquelarres. Transformarse en animales Las brujas podían transformarse en animales para cometer sus crímenes. Enfermar o matar a otros Las brujas utilizaban su magia para enfermar o matar a otras personas. Diferentes formas de brujería El Martillo de las Brujas enumera diferentes formas de brujería, como la magia negra, el vampirismo y el canibalismo. La segunda parte explica cómo identificar a las brujas. Signos de brujería El Martillo de las Brujas enumera diferentes signos que pueden indicar que una persona es una bruja. Estos signos incluyen Marcas en el cuerpo El diablo marca a sus esclavos con marcas especiales. Estas marcas podían ser cualquier cosa, desde una simple mancha hasta un bulto o un hoyuelo. Comportamiento extraño Las brujas se comportan de forma inusual, como volar o cambiar de forma. Confesiones Si una persona confiesa ser una bruja, entonces es una bruja. La prueba del agua era un método de prueba que se utilizaba para determinar si una persona era una bruja. La persona acusada era atada a una cuerda y sumergida en el agua. Si la persona flotaba, se consideraba que era culpable de brujería. La tercera parte trata sobre el interrogatorio y el castigo de las brujas. Interrogatorio Los cazadores de brujas utilizan el interrogatorio para obtener confesiones de los acusados. El interrogatorio puede ser brutal, incluyendo tortura. La tortura era un método común para obtener confesiones de los acusados. Los cazadores de brujas utilizaban una variedad de métodos de tortura, incluyendo la picana, el estiramiento y el aplastamiento. Castigo Las brujas que son condenadas son ejecutadas. Los métodos de ejecución incluyen la hoguera, la decapitación y el estrangulamiento. ¿Cómo el martillo de las brujas fue utilizado para justificar la persecución de personas acusadas de brujería? En Alemania, el martillo de las brujas fue utilizado para justificar la persecución de mujeres. Los autores del libro declararon que las mujeres eran más propensas a ser brujas que los hombres. En Suiza, el martillo de las brujas fue utilizado para justificar la ejecución de un grupo de niños. Los niños fueron acusados de brujería después de que fueran encontrados jugando con un muñeco. En Inglaterra, el martillo de las brujas fue utilizado para justificar la ejecución de un hombre llamado Matthew Hopkins. Hopkins fue un cazador de brujas que fue responsable de la ejecución de más de 300 personas. Influencia del martillo de las brujas El martillo de las brujas tuvo una influencia decisiva en la caza de brujas. El libro fue utilizado por los cazadores de brujas para justificar sus acciones y para obtener confesiones de los acusados. Por último, aunque el martillo de las brujas nunca fue formalmente prohibido, el libro fue criticado por su naturaleza supersticiosa y discriminatoria. En el siglo XVII, algunos estudiosos comenzaron a cuestionar la validez del martillo de las brujas. En el siglo XVIII, la caza de brujas comenzó a disminuir en Europa. En términos concretos, el martillo de las brujas fue prohibido en algunos países específicos, como En España, el martillo de las brujas fue prohibido en 1781 por el rey Carlos III. En Portugal, el martillo de las brujas fue prohibido en 1793 por el rey José I. En Francia, el martillo de las brujas fue prohibido en 1793 por la Asamblea Nacional Constituyente. En 1793, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia abolió la pena de muerte por brujería. En 1795, el papa Pío VI emitió una bula que condenaba la caza de brujas. En el siglo XIX, la caza de brujas se convirtió en un fenómeno marginal. Finalmente, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que Nadie será sometido a tortura, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El martillo de las brujas fue un libro que tuvo un impacto devastador en la historia de Europa. El libro ayudó a justificar la persecución y la ejecución de miles de personas inocentes. Es un recordatorio de los peligros de la intolerancia y la superstición. Este libro es un ejemplo de cómo la religión puede ser utilizada para justificar la violencia y la injusticia. Y así concluye nuestro viaje a través de la historia del Maleus Maleficarum. No olvides suscribirte para más episodios de la Edad Moderna y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Gracias. Gracias.